Hace tres meses, el ayuntamiento retiró un puente construido por vecinos del Tajo de Santa Ana. Ante la necesidad de cruzar el arroyo, hace unos días improvisaron un puente peatonal que beneficia también a ciclistas. Un empresario de la zona colaboró para instalar el puente, motivado por el desinterés de las autoridades para colocar uno nuevo. El puente se instaló el miércoles y fue bien recibido por madres de familia de la escuela Dr. Pablo del Río Sumaya y otros peatones que circulan por la zona. Los automóviles que cruzan el arroyo, bajo riesgo de incluso quedar varados por alguna falla mecánica. El puente anterior fue retirado el 11 de junio por petición de la Conagua, al no contar con permisos y representar un riesgo.